El impacto que cometió es impacable. Es impacable. ¿Vale la pena sacrificar una cuenca? ¿Es este un proyecto que valga la pena para Chile? El impacto de Alto Maipo en estos lugares naturales me genera pena. Mi intención es hacer algo al respecto, desde mis posibilidades. Y mi manera de acción, correr.